Hola familia, ¿cómo están? Como vieron el título de aquí abajo, hoy vamos a hablar de cómo entré a trabajar Starwood y si tú quieres entrar, pues estos dudas, argumentos, comentarios te van a ayudar para más adelante si quieres pues entrar a trabajar y conozcas un poco sobre esa empresa. Bueno, Starwood es una empresa que se dedica a hacer café y se dedica a vender igual alimentos pero más que nada es un servicio donde muchas, bueno muchas personas porque literal si son muchos de la competencia creo que Starwood es el número uno en todas las empresas en cafés y tiene muchos clientes entonces donde tú tienes que prestar, dar un servicio y ese servicio el cliente lo toma pero más que un café es toda la comodidad que Starwood te ofrece. ¿Qué comodidad? Literalmente que vienes, te sientas, puedes trabajar con tu computadora y te ofrece internet gratuito que es muy importante. Número dos, puedes venir con tus amigos, con tu familia tómate un café, tomarte una, perdón, comerte una bebida, etcétera y aquí practicar entonces es una zona de comodidad Starwood dice yo no te vendo una bebida, yo te vendo un servicio. ¿Pero cómo entré a trabajar a Starwood? ¿Cuál fue mi experiencia? ¿Fue fácil o fue difícil? Bueno, cada uno tiene su... ¿Cómo entró a trabajar? A algunos les cuesta mucho, a algunos les cuesta pues no mucho trabajo entrar pero yo te voy a contar mi experiencia y espero que te sirvan. Cuando yo inicié para mudarme a vivir solo yo quería encontrar un trabajo así que pues tenía mis papeles, tenía mi CV, mi currículo y tenía pues algunos papeles como que me respaldaban que era mayor de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Fui yo a buscar, en busca de empleo y me topé con Starwood. Bueno, justamente cuando me topé con Starwood me atendió la gerente, yo pregunté, literal estuve preguntando porque pues quise entrar, o sea, que se vieron esas ganas y esa actitud y cuando entré a trabajar, perdón, cuando pregunté si estaban contratando o si había disponibilidad de que pudiera entrar pues ellos siguieron muy interesados en mí, dejé mis papeles al gerente y todo y pues este... me dejó su número y se contactó conmigo. Era un proceso muy largo, tardé tres semanas en entrar y valió la pena, valió la pena porque... pues sí, pues me gusta, ya llevo cinco meses trabajando y te quiero contar un poco de cómo puedes entrar a trabajar. Bueno, cuando tú llevas a un Starwood... Aguante, ya es de noche, ya es... ya, de hecho, ya ahorita están cerrando la tienda y yo aquí grabando un video para ustedes así que denle like y aprovechenlo porque esto les va a servir. Denle un like, venga. ¿En qué me quedé? Bueno, ya, ya me acuerdo. Cuando tú ingresas a un Starwood vas a encontrar un cartel que dice ¿Quieres ser parte de Starwood? O algo así, no me acuerdo. ¿Quieres ser parte de Starwood? Y te viene un código QR donde tú tienes que pues escanearlo y te va a mandar a una página principal que es la página de Alsea. Alsea es la empresa que se encarga de... pues ahora sí de ordenar todas esas empresas que es Starwood. Entonces, tú metes tus papeles ahí y ellos... eres un candidato para que ellos te acepten, ¿no? Pero yo te diría algo mucho más, en verdad. Es que hay mucha competencia en Starwood. Si tú quieres entrar a trabajar, que vean esa actitud. Literal, ve con tus papeles ya listo y preséntalos. No sé, o sea, ve con tu currículo, ve con tu INE, con tu acta de nacimiento, quizás hasta con tu curso, ¿no? Cuando ya entres a... a este... si entras a trabajar a Starwood, quiero contarte un poco más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Por qué me gusta trabajar? ¿Qué es lo que no me gusta también? Bueno, son muchos aspectos, pero igual quiero contártelo. Requisito número uno para entrar a trabajar a Starwood, y es muy importante, tener la prepa terminada. O sea, que tienes que tener 18 años, o alguno lo terminan a los 17 años. Entonces tienes que tener la prepa terminada, y tienes que tener una actitud, boom, como... Y no tan explosiva, no tan así como que siempre estás alegre y contento, no. O sea, que se vean esas ganas de trabajar. Que se vean esas ganas de... Bro, yo voy a dar al 100 lo que tengo que dar, porque me encanta el trabajo. Porque Starwood sí es exigente en ese aspecto. Y te quiero comentar un poco más. Son tres horarios disponibles que puedes estar trabajando. Por ejemplo, yo estudio y trabajo. Hay de cuatro horas, hay de seis horas, y hay de ocho horas, que es el más común. Y entre todas ellas hay un... este horario de comida, ¿no? Entonces, cuando estés presentando tus papeles, tus archivos, pues comenta qué es lo que bien quieres hacer. O sea, cuántos horarios quieres trabajar, etcétera, etcétera. Y yo me estaba informado que de cuatro horas ya no había tanto lugar. Entonces, pero soy de seis y hay de ocho horas. Ahora, cuando ya entres a trabajar, ya te aceptaron, ya eres parte de Starwood. Me acuerdo que cuando entré, me dieron un vasito. Todavía lo tengo guardado en mi casa, donde decía, bienvenido a Starwood. Y luego abajo me decía, qué sucursal. Yo estaba muy contento, muy feliz. Pero vaya, vaya dato, como dice Luisito, perturbador que nadie te dice de Starwood. Que tienes que tener muchas, pero muchos, más que esfuerzo, o sea, tienes que ser así. Así, literalmente. Bueno, en la tienda donde estoy, te exigen mucho trabajo. Que todo tiene que ser con tiempo. O sea, si haces la bebida, tiene que ser una rutina. Si vas a cobrar, tienes que ser una rutina. Si vas a hacer hasta limpieza, tienes que ser una rutina. Y eso es lo que más me costó. Creo que igual fue un beneficio porque ahorita lo ejerzo en mi vida personal. Y veo que hago las cosas más rápido, como cuando limpio mi casa. O sea, como que Starwood te prepara para cosas increíbles. Y pues también la forma de hablar, la forma de tu persona. O sea, es increíble. O sea, sí te prepara. O sea, es como cuando tu papá te dice, hey, levanta tus pantalones del piso. O que no ves que están sucias. Pues Starwood así, pues casi casi te prepara para que veas que. Este, pues ahora sí. Que todo se puede. Y que sí se puede servir. Y que sí puedes echarle ganas. Bueno, ¿qué otros beneficios? Ahora beneficios que te da Starwood. Número uno, creo que muchos hablan de esto. Yo vi videos y literal se hablaban mucho de esto. Sí, exactamente Starwood si te da bebidas gratis. A mí me da cuatro bebidas gratis. Trabajo ocho horas. Te da cada dos horas una bebida. Cuando entras, literal, te quieres probar todas las bebidas. Que un Pindrín, que un Dragondrín, que un Frappuccino, etcétera, etcétera. Pero no es así. Luego ya con el tiempo, ya literalmente, pues ya te aburres. Te aburres de tantas bebidas. Yo, por ejemplo, ya nada más me llevo mi lechita en mi vaso. Pues ya me lo tomo en mi casa porque literal ya te aburre de tomar tantas bebidas. Pero si tú eres un bebedón de bebidas y que hace que te encanta, pues cuídate igual porque Starwood es mucha azúcar. ¿Qué otro beneficio? Bueno, ¿cuál es el salario? Muchos preguntan este. ¿El salario es bueno? ¿Pagan bien? ¿Qué es lo que Starwood hace diferente a muchas empresas? Bueno, yo aquí tengo un amigo que trabajó en Cinemets y dice, mucho mejor trabajar aquí que trabajar allá. O sea, Starwood sí te ofrece mucho más y dice que él gana mucho mejor aquí. Bueno, te voy a responder una pregunta y seré honesto. A mí yo trabajo por quincena y a mí me pagan 3,400 quincenales por 8 horas. Entonces, no sé tú, o sea, pesos mexicanos, hablemos pesos mexicanos, que en dólares no puedo, no me da la mente ahorita, no saqué esto, pero por aquí lo voy a estar poniendo. En dólares sería eso. ¿Qué más? Bueno, pues ese es el salario que a mí me dan quincenal. Me imagino, yo como soy, este, ¿cómo se le dice? Se me olvidó. Bueno, como soy empleado de primera clase, no, 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 de tercera clase, o sea, porque están los supervisores y están los susgerentes y están los gerentes, pues ellos ganan mucho mejor. Nosotros como somos, pues de apenas entrando y todo eso, pues sí, nos pagan eso, pero en mayor rango, pues te pagan mucho mejor, ¿no? Que no he entendido que les pagan casi ya el doble, o sea, ya es mucho, pero así empezamos todos, así entonces anímate, entonces. Pero porque, bueno, cuando entras a trabajar, al igual te piden que hagas muchas rutinas. ¿Cuáles son las rutinas? Que no simplemente, ya me acordé, es un partner, no simplemente un partner que somos nosotros, no simplemente va a ser bebidas. O sea, vamos a ponerlo en detalle, que no, un partner no solamente hace bebidas, un partner lo que hace es atender a clientes, hacer limpieza, limpiar mesas, barrer, trapear, tienes que limpiar ventanas, tienes que esto, que lo otro, que lo otro. O sea, un partner no simplemente hace bebidas, hace de todo, de todo. Y, pues, esas son cosas que, pues, tienes que acomodar. Yo al principio me costaba mucho trabajo y, pues, ahora soy un experto trabajando. Me encanta porque, pues, igual mi gerente es buena onda y, pues, ella me entiende, me ha acomodado mis horarios de la escuela y del trabajo. ¿Qué más te puedo platicar de estarlo? Bueno, pues, mis horarios sí son muy, 8 horas sí es muy difícil trabajar, ¿no? Si eres un estudiante, yo te recomiendo que trabajes de 6 horas si eres estudiante. En verdad, trabaja de 6 horas, 8 horas sí es un montón. De hecho, mira mis ojeras, mira, son las, ahorita ya van a dar las 11 de la noche y yo tenía que estar en mi casa a las 10. Gracias, pero estoy grabando ese video. Para ustedes, para que entiendan que sí se puede trabajar en Starbo, ¿qué más? Es muy difícil que una persona que está en Starbo trabajando salga. ¿Pero por qué? Bueno, número uno, puede salir porque ella le ofreció un mejor trabajo o mejor sueldo. O número dos, porque de plano ya está mal, ya no lo ve igual el trabajo y se quiere salir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona se sale es cuando, literalmente, pues, no hay tanto rol, o sea, no hay tanto rol de que una persona se vaya, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo que preguntes, preguntes en cada sucursal y digas que se vean exactitud, yo quiero trabajar. O sea, literalmente, me acuerdo que cuando pregunté me mandaron hasta tres entrevistas, si no más recuerdo. Y la última entrevista lo hice con la gerente regional. Si la gerente regional no está tan. Ya no me acuerdo, pero lo hice con la última gerente. Y esa gerente es la que, literalmente, te da el visto bueno. Me acuerdo que llegamos todos nosotros. Y ahorita una compañera está conmigo. Ella fue en la entrevista principal hace cinco meses. Entonces, nos sentaron en una mesa, todos así, y la gerente estaba ahí en medio, así. Y nos estaba haciendo preguntas. Y, pues, nosotros así con toda la actitud. No, pues, a mí me gusta esto. Que a mí me encantaría trabajar en esta. No, que eso, que lo otro, que eso. Entonces, ahí la gerente dice. Este chico tiene actitud. Puede servir mucho en servicio al cliente. Literal, si te ve así como que. Ah, pues, me gusta. De plano te va a decir. Ey, bro, así vas a atender a clientes. Ya, pues, ni modos. No, o sea, no te vas a atender. Creo que es la actitud que debes de tener. Y, pues, nada más eso. O sea, trabaja en eso. No sé qué más. No sé qué más necesitas saber. Si se me olvidó algo, déjamelo aquí en los comentarios. Voy a tratar de responder aquí. Si se me olvidó algo. Y, pues, chicos, pues, eso sería todo. Y, no sé si les gustó el video. Y les de, pues, dale un like. No te cuesta. Dale un like aquí abajo. Y, pues, te espero en otro, pues, en otro video. Rápido. Aquí voy a hacer un corto comercial. Una, dos, tres. Y informando de una vez. Lo que escuchaste es que mis compañeros están haciendo limpieza. Terminando de limpiar. Porque ya se van a ir. Y, pues, yo aquí grabando video. Bueno, lo que te iba a decir es que. Te certificas. Yo ya estoy certificado como barista. ¿Qué significa? Que ya te sabes todas las bebidas. Que ya te sabes todas las rutinas. O sea, que ya eres un máster en todo. ¿Sí? Entonces, es bello porque ya aprendes a hacer bebidas. Aprendes de, literal, tomas clases. ¿De qué es un café? ¿Cuáles son los tipos de café? ¿Los tipos de leches que usan? ¿Cuáles son los ponds? ¿Cuáles son los sabores que usas? O sea, tienes un gran conocimiento en esa área. Y aprendes mucho. Eso es un dato curioso que debes de, pues, ahora sí, tomar en cuenta.